Este es mi Cholito Este es mi Cholito Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres quiero Cholito y si no paciencia Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres quiero Cholito y si no paciencia Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Hace muchas noches que no tengo sueño Por vivir ausente Cholito lejos de mi dueño Por vivir ausente Cholito lejos de mi dueño Lejos de mi dueño vivo suspirando Cuando se ve el día Cholito que seas mi dueño Cuando se ve el día Cholito que seas mi dueño Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres quiero Cholito y si no paciencia Cholito lejos de mi dueño Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Esta noche es cuando pierdo la vergüenza ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos!